Sincroniza sonido Sincronizado Hola gente que tal están Yo soy Spocky y bienvenidos a este Suculento video Como verán hoy estamos en Que vergas uno ahí Ay pisa de nuevo Esta deciden ser Se va a quedar Se quedo así Ayúdame me quedo atrapado Que paso Me metí yo Que te mete Me quedo Ahora como salimos Ahora como salimos de aquí No se me Ayuda Ayúdame Ya se aparte la corto Mami Y bueno gente estoy aquí en Bull Battle con Trauwebs A ver si nena Soy Trauweb Mira que hermoso Mira lo que hermoso Así es Y con shader Mucho Uff Pero no tengo shader Porque Mira si el gráfico 4K 1080p 4K Ultra 4K Si wey Wee Como me veo en 4K Debes hermoso Oh si Tengo skin de chica Así que No pregunten Que paso ahí Pero bueno Me estoy cayendo Al vacío Un huevo Eh un pájaro Maestra Un pájaro Un pájaro Como el mio Como hacemos un pájaro No se Yo diría Yo diría Yo diría Yo diría Un piso A ver Como cambiar el suelo Cambiar el suelo Vamos a poder Un cotorrito Un cotorro Un cotorro Dale un cotorro Si si Un cotorro Un cotorro ¿Quién? Espérate Espérate Como se llamaba El loro ¿Cierto? Si Loro Espérate Espérate Vamos a español Bruno para tomar ideas Ah que no se puede Españar Bueno bueno Pero yo No se puede Me acuerdo Lo hacemos libre Lo hacemos libre Vamos a ponerlo rojo Lo hacemos volando Va a parecer un avión Ya lo veo La idea es Bueno Dale Dale Vamos a hacer un cotorro Eh Mmm ¿Cómo lo hace un cotorro? Güey Yo tengo Yo quiero hacerlo sentado Así como paradito Porque así Vale Para Coño No vamos a hacer un cielo Y un cotorro volando Vale vale Entonces voy a hacer Las nubesitas Nubes Nubes por ahí Eso eso Ah huevo 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 La idea es que Yo no se acerca A psicotorros Pero voy a hacer Mi intento Y yo no se Eso es una nube Eso es una nube Para mi Eso es una nube Increible Ni Pocoyo Tenía esta nube Ahora vamos con un bebé De Pocoyo Es que todo queda perfecto A ver Creo que es momento Hacer las alas Aquí Mira Un alien Se va a montar ahí A ver Mira Alas 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 Quedó Bien Quedó Bien Te ayudame a hacer Las nubes Yo estoy Yo estoy Yo estoy Sabías que Yo tenía Un cotorro Aquí en mi casa Pero el malagrecio Se fue A ver Vamos a hacer La cabeza Los cotorros Tienen Como una cresta No Pues digo Pues Pues yo creo que si ¿No? Pregunte ¿Y yo cómo le hago La cara a este man? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Está quedando bien Es un avión Dale dale Esena piloto Esena piloto Atención pasajeros Prepárense para despegar Despegamos en 3 2 1 Voy a hacer algo 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 Siempre Préstame Ese color Lo necesito Vale 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 Pero Pero Como Ay Quiero hacer esta madre A ver Voy a idear Me la voy a idear A ver Y ese cuello ¿Me puede decir Que juego con ese cuello? No sé Así 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 Espérate 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 A ver ¿Qué haces? A ver ¿Qué haces? Aquí se es Ah Vale Vale El pico Vale Vale Sigo una idea Sigo una idea Vale Bien 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 Y aquí Le abro un poco La cabeza Sí 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 Mira Sí Sí Aunque Parece una idea No Mira Eh Bro Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Eh Así Mira Así Que Voy a Ponerle Voy a Ponerle Las Banderinas Al lado A ver Coño Esta No Voy a Ponerle Los Banderinos Aquí Al lado Ah Uy Casi Me Tampos Buenardos A ver Estos Estos A ver Cómo les quedan A ver Eh Ni tan mal Eh Ni tan mal Wey Ni tan mal Mira 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 Oh Qué bonito Venciar atacando Bueno Qué cute Wey Super cute Wey Eh Tiene humo Ahí Y todo Wey A ver Esperate Le pongo Le pongo Ala Ala Wey No me digas Somos Somos Los Espertos Está Quedando Bueno Está Quedando Bueno Está Quedando Hermoso Wey Mira 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 ese cotorro Wey Qué cotorro más bonito Wey No me digas No Que cotorro Más hermoso Mais Pero 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 Espera Así Uh Uh Qué hice Qué hice No Rápido Aquí Aquí Quedan 82 segundos Wey Vamos a poner Nubesitas Por aquí Yo sigo poniendo Nubes Listo Wey Pero que cotorro Mira O sea A ver A ver Le tomo Una toma Como no ganemos Esto Voy a demandar El server Una toma Coño Quita Y esta hora Bando yo Una toma Y me choco Con esta Madre Wey Increíble Ahora Si Ancestral Mira Pero O sea Es que yo A este cotorro Yo le doy Un Eh Quedo Super Bonny Quedo Super Cute Wey Quedo Super Quedo A ver Necesitamos Hacer más nubes Así como Le hiciste Tú volando A ver Nubes Para arriba Vamos Te quedan Poquitos Segundos Dale Dale Pero Yo me Con La Nubes Coño Tú Pond Nubes Arriba Tú Pond Nubes Arriba Volando Así Como Se Al Lo 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 Así No Es 16 Segundo Listo Wey Somos Los amos De Devil Battle Wey Que hermoso Devil Battle Así es Que hermoso Me enamoré Bellísimo Un beso Un beso Un beso Un beso Guapo Guapísimo Cotorro Traumado Me gustó Demasiado Hice Primero Pero ¿Qué es Esto? Legendario Que bonito Mira Que bonito Wey Legendario Mira 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 Está bacán O sea Que perdimos Perdimos A ver Pero mira Está bueno Está bueno Exacto Está bien Un angri Un angri Virgen Pero Los brazos Esto está Mucho Está Kawaii Pero Pero le Falta Es un pito Es un pito Es un pito Es un tremendo Pito Wey Tremendo Pito ¿Qué es ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No entiendo Una vaca A ver Oh Angry Bees ¿No? Y las patas De este Mae Fíjate Fíjate en esto Fíjate en esto Venga A ver Mira 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 ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa aquí? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa esto? ¿Qué le pasa? Ala Verga Un pingüino Exacto Mira Un pingüino Un Wey Wey A ver Esto que es Hostias Vaya Vaya Eh No No Pixel 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 Mira por detrás No No Pixel Ah No Pixel 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 Se lo voy a decir Pixel Art Por detrás No está relleno Wey Ala Y esto Y esto Y esto ¿Qué es? Bukkimo Increíble Pájaro Increíble Wow ¿Cómo que se llama el Pokémon verde? Hay un Pokémon Hay un Pokémon verde ¿Cómo se llama? Eh Pokémon verde Wow No sé cómo se llama ¿Eh? Mira yo sé Esto es un arte abstracto Hay que verlo de otra forma Así es Así es Un arte abstracto Yo aquí vi un pollo Ni Da Vinci Hacia esto Aquí Esto es el renacimiento del pollo No no O sea Esto es Un huevo por dentro Si me entienden Así es Esto Esto es un huevo Y este aquí está formando el pájaro Eh Mira mira Eh Mira mira O sea Mira 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 ese cotorro Mira ese cotorrito hermoso wey Y bueno gente Hasta aquí el video de hoy Eh Una muy buena partida Y nos echamos unas buenas risas Que dice Strawex Así es Así es así es así es La señores que se suscriban Y le den un buen like a este video Eh Para que tengan una feliz navidad Así es así es así es Y les dejaré el canal de 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 Sippin' and I'm fightin', super medicated